La Basílica de la Merced, que es el templo belgrano por excelencia, que todos estamos acostumbrados a visitar, la parroquia de la Victoria. Fue la segunda parroquia de Tucumán. La primera fue, dijimos ya, la Iglesia Matriz, que en la época no funcionaba allí, sino en San Francisco, porque estaba derruida. La segunda fue esta, la Iglesia de los Mercedarios. Hoy los mercedarios no están en este espacio, están en Tucumán, volvieron después de muchos años, están en la zona sur, en el barrio sur, pero en la época los mercedarios estaban en esta manzana. Toda esta manzana era el claustro de los mercedarios. Y hoy tenemos esta Iglesia, que esta Iglesia uno creía, a veces, en general, que esto era de la época de Belgrano. No, esta Iglesia es relativamente nueva, como lo vamos a ver ahora. Pero está en el espacio donde era el convento de los mercedarios y allí es donde se fue de a poco generando esta devoción tan ascendrada que tenemos los tucumanos por Nuestra Señora de la Merced, cuya imagen la tenemos, se resguarda allá. Fue fundada por los mercedarios, dijimos, hoy ya pertenece al clero de Ocesano, ya pertenece a los obispados, en su momento eran de los mercedarios. Y vino también desde Ibatín, porque los mercedarios nos acompañaron desde la fundación también, y se mudaron con nosotros cuando vinimos a la toma. Ahí se empezó también a generar la costumbre que todos los 24 de septiembre se realizara la procesión en honor a la Virgen, que ese conmemora la celebración de Nuestra Señora de la Merced, que en realidad es una celebración catalana, viene de Cataluña, los mercedarios son catalanes, y que acá le hicimos tan bueno. En 1687, dos años después de la muranza, el cabildo nombró a la Virgen patrona y abogada de la ciudad, y por eso es que ya desde ese entonces, esta celebración, esta procesión, tenía tanto auge y tanta popularidad en Tucumán. Es sabido también que antes de la batalla de Tucumán, el general Belgrano fue al Templo de la Merced, se arrodilló y le engendró sus tropas a Nuestra Señora de la Merced, para que tuviéramos un buen desenlace de la batalla. Bien, ahora vamos a pasar acá a este croquis, que me lo facilitó un gran estudioso de nuestro pasado, que es el ingeniero Juan Carlos del Rosario Medina, y es una curiosidad, fíjense, esto es donde estaba emplazado el Templo de la Merced. Esto que está acá, la calle que está en el... no sé si, creo también en mi precursor, la calle que tenemos a la derecha, esto que está acá, sería la Rivadavia, ¿sí? Y la calle que tenemos a la... perdón, a la izquierda sería Rivadavia, a la derecha es la 24 de septiembre. Vale decir que en el ángulo que está a la... en el ángulo superior derecho, esto que está acá, estamos hablando que aquí es donde está emplazado el Templo actualmente, la Iglesia de la Merced. ¿Y dónde era el Templo Antiguo? Cuando el Templo Antiguo se ingresaba por la calle 24 de septiembre, no por la Rivadavia, y daba hacia donde está el antiguo recinto de sesiones de la legislatura. Es decir que entrando por allí, es donde se podía ingresar al Templo de la Merced, que era básicamente un pequeño galpón cuadrado, de superficies reducidas, y allí donde era, donde se sentó a orar Belgrano. Por lo tanto, Belgrano muy probablemente se ha sentado a orar en alguno de los sitios de la antigua legislatura para pedirle a la Virgen de la Merced que lo acompañara con el triunfo en la batalla del 24 de septiembre. La Iglesia de la Merced está, si uno se para mirando en el patiocito que está acá en la entrada de la Iglesia de la Merced, un poco frente al templo, en el pasillo ese que hay entrando por este lado, uno encontraría donde estaría la entrada al viejo, antiguo templo de la Merced. Este dibujo le pertenece al ingeniero Medina, bueno, me ha permitido que lo podamos exhibir. Esto también es un dibujo del ingeniero Medina donde hace una reconstrucción de lo que hubiera sido la entrada del templo. Fíjense que el templo era bastante simple, a dos aguas, como también no era la catedral en ese entonces, Texas, como era común, no había chapas en esa época, y tenemos el ingreso prácticamente por el medio, un templo muy reducido, muy chico. Y bueno, acá unas banderas que ha dibujado el ingeniero Medina, sobre las cuales vamos a hablar un poquitito enseguida. Bien, acá tenemos otro dibujo que, perdón, el templo de la Merced, que tenemos acá, no estaba en muy buenas condiciones, estaba, funcionaba, servía, se utilizaba, pero no estaba en las mejores condiciones. Ustedes saben que el clima de Tucumán es bastante complicado, sobre todo para los techos de Texas, para las construcciones de la época, no había los materiales que tenemos hoy, por lo tanto había que hacer los mantenimientos permanentes, lo mismo pasaba en la casa histórica. Toda la techumbre, si no se lo mantenía, y si no se lo acababa tanto tiempo, las tejas se destruían por toda la humedad, y el calor, y el sol que tenemos acá en Tucumán, que realmente es muy complicado hacer el mantenimiento de las casas, y menos los templos, y menos aún templos de órdenes religiosas, que no contaban con recursos como para poder afrontar todo en esa época. En 1834, se empezó a edificar otro templo, porque el que había, el histórico de Belgrano, bueno, se estaba cayendo, ¿sí? Y se hizo esto, algo muy parecido acá, ustedes ven, ya por lo menos se le hizo una cúpula, una cruz arriba, no se sabe muy bien por dónde se entraba, ¿sí? Pero este templo, al poco tiempo, a los pocos años, se abandonó en 1845. Acá tenemos, fíjense ustedes, el plano de la iglesia de la Merced actual, acá está la legislatura, la entrada al templo viejo pudo haber sido por acá, fíjense, ¿sí? Con lo cual, habría que hacer algún tipo de homenaje en esta pared histórica, porque por allí donde entró Belgrano, sale a Nuestra Señora de la Merced, o sea que, me parece que ustedes como, que es de turismo, esto habría que revalorizar, y este edificio de la legislatura, que está medio abandonado, habría que aprovecharlo también, porque es un edificio histórico, donde fue el viejo templo, el antiguo templo de Nuestra Señora de la Merced. Bueno, de la Merced, ¿qué podemos decir? Que en época de Belgrano, también se dio de cuartel y de hospital, no solamente San Francisco, sino de la Merced, ¿sí? Ya vamos a ver una imagen, de cómo se veía desde, desde arriba, el, el, el complejo, el convento de la Merced. En varias oportunidades, también a lo cual el Ejército del Norte, el Ejército del Norte, llegaba a la ciudad, ¿dónde, dónde podía pernoctar? Bueno, básicamente la mayoría de los oficiales, iban a los cuarteles, a los, no había cuarteles en la ciudad, entonces llevan a los, a los conventos, para ser alojados, este, en las celdas de los, de los frailes, o en las galerías, a veces colocaban, se colocaban, eh, literas, ¿sí? Y Belgrano, en agradecimiento, a, el gesto de la, la Señora de la Merced de permitirnos la victoria, gestiona, que se la erige, en, en parroquia, en 1813, un año después de la batalla de Tucumán, a la iglesia de la Merced, y así es como Tucumán, tiene su segunda parroquia, hasta principios del siglo XX, que es, la iglesia de la Merced. Bueno, este es un plano de lo, lo que es el templo actualmente, y acá tenemos el atrio, y acá tenemos la legislatura, por donde se podía ingresar, en épocas de Belgrano, al anterior templo. Acá tenemos, una imagen de lo que era, la parroquia, la iglesia, de la Estación de la Merced, con las obras que se reanudaron, entre 1865, y el templo se bendijo, en 1880. Esta es la vieja imagen, de lo que es, lo que ninguno de nosotros llegó a conocer. ¿Qué pasó? Entre, evidentemente, los materiales, no habrán sido lo mejor, no se la mantuvo, o se derrumbó, nadie sabe, pero la ruina del templo, acabó, un poco tirándolo abajo, y hubo que demolerlo, entre 1914, de 1927. En 1947, el gran filántropo tucumano, que fue gobernador de la provincia, Alfredo Guzmán, y su esposa, Guillermina Lézcine Guzmán, que a quien todos conocemos, y le habíamos mucho en Tucumán, costearon de su peculiar, la construcción de la iglesia actual. Parece que la iglesia actual, se construyó, únicamente en tres años, 1950. La realizó el famoso arquitecto, Manuel Luis Graña, acá tenemos las obras, en el antiguo, el antiguo convento de la Merced, donde se, guardaban todo el material de obra, para construir la iglesia. Bueno, acá tenemos un plano, visto desde el aire, de cómo, de toda la manzana mercedaria, acá tenemos la calle 24 de Septiembre, acá está la calle Rivadavia, esta es la calle San Martín, este es el templo actual, fíjense, acá está la cúpula, esto que está acá, sería la legislatura antigua, vale decir que acá, donde estaría el templo viejo, donde Belgrano entró a rezar, y esto que tenemos acá, es el claustro mercedario, donde los soldados de Belgrano, pasaron la noche, con las veces que tuvieron que encontrarse en Tucumán, Belgrano seguramente vino acá, donde funcionó el hospital de sangre, desde la batalla de Tucumán, y que hoy, fíjense, es el patio del colegio Sarmiento, de la escuela Sarmiento, junto con este otro que está acá, que también es otro patio, de los mercedarios, es decir, que la escuela Sarmiento, está ocupando lo que era el claustro, del antiguo orden, de los mercedarios, y tienen el famoso árbol este, que tenían ellos, histórico, bueno, todo eso, está en el, lo que era el claustro, del convento, de los mercedarios, por lo tanto, es también un lugar histórico, que debiera ser, revalorizado, se puede pasar a verlo, cuando se pide permiso, y uno puede entrar a verlo, y de hecho, es un hito muy bueno, para que se vea, de cómo se ha reconvertido este espacio, es todo un tema, también contar, cómo es que la provincia, se apropió de este espacio, y cómo le quitó a los mercedarios, todo, esta parte, del convento, que era de la orden, y los corrió, de Tucumán, pero bueno, eso es tema de otra, de otra charla, bueno, si yo le pregunto a ustedes, que miren acá, qué les representa esto, muchos dirán, y esto es muy parecido, a lo que es la iglesia de la Merced, tengo este arco alto acá, dos torres muy parecidas, la arquitectura, bueno, yo les diría que esta es la catedral de San Salvador, en Centroamérica, la capital de la República de San Salvador, que se construyó después de la iglesia de la Merced, y se inspiró, y se ha sido muy inspirada en la iglesia de la Merced, la construcción de esta catedral metropolitana, de San Salvador, con lo cual, tuvo influencia internacional nuestra iglesia, bien, vamos a hablar un poquitito de nuestra señora de la Merced, el arquitecto Graña, que construyó todo el templo, también construyó lo que es el camarín de la señora de la Merced, que es un monumento histórico nacional, y acá, vamos a hablar un poquitito de las dos vírgenes, en la época, hasta la época de Belgrano, nuestra señora de la Merced, la imagen que tenemos hoy, era una imagen chica, que estaba en el templo, y no se la sacaba, si se sacaba a pasear, una imagen, de la señora de la Merced, más grande, para que se la pudiera ver más, que, no estaba en el templo, sino que era propiedad, de una de las familias del Tisma, esa familia tenía, simpatías realistas, muy grandes, cuando hubo que hacer, la, procesión, en octubre de 1812, para conmemorar, y agradecerle a nuestra señora, por la victoria del 24 de septiembre, esta familia, que tenía a la virgen, más grande que esta, la virgen grande, se negó a prestársela, porque no querían ser partícipes, de una celebración, con la cual ellos no compartían, por lo tanto, en ese momento, se vieron obligados, a sacarla, a la virgen chica, para poder hacer la celebración, y que con la virgen chica, se hiciera la procesión, en 1812, por eso, que esta virgen chica, que es la virgen que estaba, en la iglesia, es la que tiene, el bastón de Belgrano, porque Belgrano, no se lo pudo dar, a la virgen grande, que era propiedad, de una familia realista, sino que se lo dio, a la virgen chica, que es la virgen, de la iglesia de la Merced, que es la que, hasta el día de hoy, conserva el bastón, y la otra virgen, se le llamó, la virgen realista, y a esta virgen, se le llamó, la virgen patriota, entonces, la virgen patriota, es la que tiene, nuestra, el bastón de Belgrano, y la otra, bueno, la familia está enojada, un día se la llevó a Buenos Aires, y quedamos, quedamos ya con esta, la única virgen, con la que, con toda la ciudad, y la que actualmente, es la que, preside las celebraciones, del 24 de septiembre, el 24 de septiembre, de 1943, el presidente, Pedro Pablo Ramírez, en general, le impuso la faja, que conocemos hoy, y la banda de general, la del ejército argentino, un cumplimiento, de lo que le ha sido, el deseo de Belgrano, en 1812, tenemos el bastón de Belgrano, también, que, hoy lo tiene la virgen, hay una réplica, del bastón de Belgrano, está, en una de las paredes, próximas, a la sacristía, ¿sí? que se lo puede ver, para que ustedes, ya lo deben saber, pero bueno, para que lo puedan ver, la gente, cómo sería, este bastón, este bastón, lamentablemente, tuvo un percance, un accidente, se quebró, hace pocos años, y hubo que hacerle, una reparación, que deja mucho que desea, pero bueno, es el bastón, histórico, que lo tiene, lo tiene la virgen, y, con el puñaduro de oro, que fue obsequiado, el 27 de octubre, 1812, por general Belgrano, otro hito, importante, en la iglesia, de la merced, son las dos banderas, realistas, que se encuentran, en, exhibidas allí, ustedes van a ver, estas banderas, ya las conocen, uno las pasa, y a veces, no nos pone atención, y tienen dos cosas, muy interesantes, primero, Belgrano, cuando, tiene lugar la batalla, de Tucumán, Belgrano, no, todos los trofeos, que se toman, las cuatro banderas, que se toman en la batalla, los manda a Buenos Aires, al año siguiente, tiene lugar la batalla, de Salta, y al quizá, un poco arrepentido, de no haberle dejado, ninguna bandera, a Tucumán, ordena que una de las banderas, que se tomaron en Salta, vaya a Tucumán, y se depositen, al pie de la virgen, bueno, esa es la bandera, que tenemos acá, que es de uno de los batallones, probablemente sea el Real de Lima, que, es una bandera sencilla, las banderas sencillas españolas, eran, aquellas que estaban, sobre un paño blanco, con la cruz de Borgoña, o la cruz de San Andrés, en aspas, en rojo, ¿sí? se llama, esas eran las banderas, sencillas del segundo batallón, o de algún otro batallón, que no fuera el primer, entonces, hace que esta bandera, por gestión de Belgrano, venga a Tucumán, y esta otra, fue obtenida también, en la batalla de Humahuaca, y también Belgrano, hace que, vengan en donación, en ofrecimiento a la victoria, o sea, que las dos banderas, que están acá, son belgranianas, por influencia del general, y, están, alojadas, son los dos únicos trofeos, que tenemos en Tucumán, de la guerra de la, independencia, vamos a hablar un poquitito más, si la vemos, a esta bandera, que es la bandera, que está muy alta, fíjense ustedes acá, vamos a ver que tiene como, como un adorno, como una corona, y como que le cuelga algo, y uno no sabe qué es, bueno, esto es un collage, que nadie sabe quién hizo, y por qué fue a parar allí, porque en realidad, las banderas, eran simplemente las cruces, o eventualmente, en el medio, podían tener el escudo real, sí, pero, esto que tenemos acá, es algo muy raro, y evidentemente, alguien hizo este collage, en algún momento de la historia, y no sabemos por qué, entonces, si uno se pone a observar, más en detalle, fíjense, esto que está acá, ¿qué pasó acá? Esto es como si, si unimos estas dos mitades, vamos a conformar, un escudo, con la corona, y los cuatro cuartos, y es un escudo real, y esto que está acá, es el tuazón de oro, que es, la, digamos, es una, con decoración, propia, originalmente, desde los, del ducado de Borgoña, después pasó a los aburgos, después pasó a los borbones, y hoy por hoy, lo usan los borbones, que es para, decorar, y, todo lo que es el contorno, del escudo real, de España, entonces, fíjense, alguien cortó esto, con una trincheta, o con algo, y lo puso acá, y no sabemos por qué, ¿sí? La cuestión, es que esto es una cosa rara, que, muy difícil, que lo hayan hecho, esto los realistas, ellos, dicen que mutilen una, una de sus propias banderas, esto capaz que lo hizo algún, patriota, como para darle quizás, más importancia a esta bandera, pero que, originariamente, no tenía este agregado, este collage, como ustedes ven ahí. La bandera de Humahuaca, tiene otra curiosidad, también, que les quería decir, muchas veces uno la ve, y dice, ah, esta bandera, que vieja, que mira cómo está, pobrecita, de decir que la han agarrado, en la batalla, y está hecha jirones, no, acá hay otra, esta fue objeto de otra, manipulación, alguien metió mano acá, porque si ustedes se fijan, es una bandera, del batallón de Cusco, dice acá, las dos banderas son peruanas, tanto esta, como la otra, la otra es del Real de Lima, esta es de Cusco, y fíjense, usualmente, en todas las esquinas, tienen como que alguien vino, con la tijerita, y páfate, les quitó algo, y qué les pudo haber sacado, en cada uno de estos rincones, bueno, las banderas sencillas, de la infantería realista, en cada esquina, tenían un escudete, que era el escudete, de la ciudad, de origen, del batallón, como esta dice acá, Cusco, y suponiendo que fuese así, evidentemente, en cada una de las esquinas, tendría que haber tenido, el escudo, el escudete, de Cusco, que identificaba, el origen del batallón, qué debe haber pasado acá, y esto, también tienen que haber sido, manos, traviesas, patriotas, que cuando tomaron, esta bandera, antes de mandarla a Buenos Aires, donde sea, quizás como trofeo, cuatro soldados, se quedaron con el, recuerdo, de los escudetes, y entregaron la bandera, y se llevaron los escudetes, es muy difícil, por eso, que los realistas, las hayan mutilado, hacia su bandera, por lo tanto, es muy probable, que, o fue cuando lo tomaron, los patriotas, en Humahuaca, puede ser, que en algún momento, en que se trasladó, hasta Tucumán, alguien en el camino, o pudo haber sido, un buen tucumano, que, una vez ya, acuérdense, que estuvo muchas veces, en ruinas, esta iglesia, vaya a saber, en qué momento, le haya, sustraído, los cuatro escudetes, para venderlos, o para tenerlos de recuerdo, vaya a saber, ¿sí? Pero bueno, es una bandera, lamentablemente, que se conserva así, porque ha sido mutilada, muy lamentablemente, no podemos ver los escudetes, que la llevaban, bien, otro, otro hito, también, de la iglesia de la Merced, son los frescos, por supuesto, hay dos frescos, uno anterior a la batalla de Tucumán, y otro posterior, y el anterior, donde Belgrano, se lo había angustiado, rodeado por su, por su, plana mayor, bueno, vamos a dar la batalla, ¿cómo nos irá a ir? Bueno, vaya a saber, y este es ya, del 27 de octubre, de 1812, cuando General Belgrano, le entrega el bastón de mando, a Nuestra Señora de la Merced, ¿sí? Este es el, el estandarte, de los mercedarios, en Tucumán, y este, evidentemente, es un fraile mercedario, ¿no? Bien. Tenía tanta, veneración, el general, por Nuestra Señora de la Merced, que en su parte de batalla, dice, la patria puede gloriarse, de la completa victoria, que han tenido sus armas, el día 24 del corriente, día de Nuestra Señora de las Mercedes, bajo cuya protección, nos pusimos, y si ustedes, ven en este cuadro, muy conocido, se ve acá, aquí hay un error, lo ponen a Güemes, y Güemes no tuvo nada, qué bueno, no estuvo, o sea, que esto, no, pero acá ven una bandera, en realidad, no es la bandera argentina, porque la bandera argentina, la ciencia empezó a usar, después de esta época, por parte de los ejércitos, pero sí, esta bandera, había una bandera que tenía Belgrano, y que se la entregó a la Virgen, también junto con el bastón, en esa época, y pasamos al siguiente punto, entonces, en el diario del orden, en el año 1912, revela, que el general Belgrano, hizo jurar, por los batallones tucumanos, en la plaza, Plaza Independencia, en el mes de octubre de 1812, esta bandera, en el momento, en que también, le entrega su bastón de mandos, a la Virgen, de la Merced, y, cuenta, también, Rita Solórzano, un testigo de la época, que Juan de Dios Romano, llevó a su casa, una bandera, de raso, de tela, bastante deteriorada, que en la bandera, se vería una gran cruz, pintada en celeste oscuro, y un sol dorado, y algunas otras insignias, adusivas a la patria, es decir, que Belgrano, en 1812, acá en Tucumán, él confecciona una bandera, que no es una bandera para el ejército, no es una bandera, como las que él ya, venía confeccionando, desde Rosario, hasta Jujuy, sino que es una bandera, para la Virgen, que se la obsequia, en ese momento, con agradecimiento, por el triunfo, y que acá, vemos a Giglola, del ingeniero Medina, que la están exhibiendo, ¿no? esta reproducción, que hicieron ellos, tenemos, una bandera, celeste, con una cruz azul, en el medio, y, rodeada, de laureles, con, fíjense acá, un escapulario, de Nuestra Señora de la Merced, colgando de los brazos, de la cruz, ¿sí? Esto está, en la Iglesia de la Merced, nada menos, y es una bandera, que debería, reproducirse, y colocársela también, porque es una bandera histórica, que Belgrano, le obsequió a la Virgen, y que tendría que estar así, así que, este es un tema muy importante, para que ustedes también, lo difundan, y cuando vengan los turistas, muestren que es una bandera, también de Belgrano, todo el mundo conoce, la bandera de Belgrano de Fucuy, por ejemplo, la que tiene, la bandera de libertad civil, el escudo, que es el símbolo patriaritórico, pero muy poca gente, conoce esta bandera, que habría que difundir un poco más, que es bandera de Tucumán, creada por Belgrano, antes que la de Fucuy, bien, estos son los escapulares de la Virgen, y acá, este es un signo belgraniano, interesante, en la iglesia de la Merced, venden escapularios de la Virgen, y bueno, es un souvenir, que además, un elemento religioso, a los turistas, les puede llegar a ser interesante, por lo siguiente, cuenta el general Paz, en sus memorias, con respecto a estos escapularios, que es de la señora de la Merced, que al salir el ejército del norte, en campaña hacia Salta, pasaban por el atrio, de la iglesia de la Merced, donde, estaba ya preparada, una mesa vestida con la imagen, con la imagen de la Virgen, entonces, sacaban muchos cientos de escapularios, en bandejas, que se distribuían entre la tropa, es decir, estos escapularios, antes de salir el ejército de campaña a Salta, Belgrano hizo que todos los soldados, tuvieran uno, y que se los colocaran, en el atrio de la iglesia de la Merced, probablemente, después de alguna celebración religiosa, en la presencia de la Virgen, en una bandeja, por lo tanto, estos, distintivos, estos símbolos religiosos, también pueden ser muy interesantes, para aquellos turistas, que están interesados en, llevar algún tipo de recuerdo, son los escapularios, que Belgrano, le entregó, a sus soldados, antes de salir, victoriosos de Tucumán, rumbo a la victoria, que los esperaban a Salta. Otro tema, también, con respecto a la Virgen de la Merced, a la iglesia, es el encuentro de Belgrano y San Martín, que es un cuadro famoso, conocido, ¿no? Voy a hablar, muy brevemente, del tema, la iglesia de la Merced, sirvió, ya lo dijimos, en varios momentos, el convento de la Merced, de alojamiento, a los soldados, del ejército del norte. Cuando se produce, el cambio de mando, Belgrano le tiene que entregar, a San Martín, el mando del ejército del norte, que según algunos autores, se hace, en la provincia de Salta, según otros, se hace aquí en Tucumán, el tema es que, no estando nadie, mandan, el general Belgrano lo manda, a la Madrid, a, reclutar, de Tucumán, de la campaña de Tucumán, jóvenes, para que se dieran de escolta, a su ejército. Entonces, la Madrid viene, y les pide a las familias, que como lo conocían, por ser tucumano, ser valerosos, consigue, que, muchos, tucumanos, se pieguen, en la esperanza, de ser escoltas, del general Belgrano. Entonces, viene con una, truck, de más o menos, 60, 70, futuros, reclutas, y, los aloja, en el convento de la Marcia. En ese momento, llega el general, del San Martín, los ve a los reclutas, y les pregunta, a la Madrid, ¿y usted qué viene a hacer con esto? No, estos son los reclutas, para Belgrano. No, no, no van a ser para Belgrano, van a ser granaderos mismos. No, pero escúcheme, me ha pedido el general Belgrano, no, acá, que soy yo, y estos van a ser mis granaderos. Entonces, ¿qué hizo el general San Martín? Nos hizo formar, todos estos reclutas tucumanos, en la calle Rivadavia, frente al, al convento, y se puso el eje, los uno a uno, cuáles eran los más, adecuados, para, el, el regimiento de granaderos. Así fue como, San Martín, al frente de la iglesia de la Merced, donde uno se para, para ver a la iglesia, bien, bien, componente, hizo su primer reclutamiento, de granaderos tucumanos, y así fue como, se quedó con la escolta, del general Belgrano, que, le había encomendado a la Madrid, y que se la quitó él, para quedárselo con, los granaderos de Tucumán. las salun, la salun,